El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó este martes la Onda Tropical 30 asociada con una zona de inestabilidad con potencial de desarrollo ciclónico y un canal de baja presión que originará lluvias en todo el país. En reunión con los senadores del PRI Partido Verde, el presidente Peña Nieto les pidió cerrar filas en torno a los avances que ha alcanzado el país y convertirse en promotores de los beneficios que muestran las reformas estructurales. Sujetos armados atacaron el domicilio de una familia proveniente del estado de Durango, asesinaron a cinco personas y otras tres resultaron heridas. El incidente se registró en el municipio de Esquinapa, al sur del estado, cuando personas armadas a bordo de una motocicleta llegaron hasta un domicilio en el poblado de Isla del Bosque y comenzaron a disparar cuando sus ocupantes aún se encontraban dormidos. Un enfrentamiento entre elementos de la Policía Estatal y Civiles Armados frente a la Presidencia Municipal de Río Bravo, Tamaulipas, se registró poco antes del mediodía de este lunes. Los hechos fueron reportados por usuarios de redes sociales, quienes de inmediato publicaron la agresión de la que fueron objeto los uniformados.